La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Yo soy nuestro Padre La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El trabajo y nuestra paz Se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino y con el pan Nuestras penas y alegrías El trabajo y nuestra paz El trabajo y nuestra paz El trabajo y nuestra paz